Este fin de semana, las disciplinas de levantamiento de pesas, softball y ajedrez desarrollaron su proceso estatal rumbo a los nacionales CONADE 2024, contando con la presencia del director general del Instituto Hidalguense del Deporte, Pipino Isidro Cuevas González, y el de alto rendimiento, Fernando Pérez Serrano. Rompiendo récord de asistencia en el selectivo estatal, ajedrez recibió 300 elementos provenientes de 12 municipios, donde solo dos elementos por categoría integrarán el equipo hidalguense, que representará al estado en la máxima justa nacional. Softball se definió a partir de un try-out, logrando la capacitación de deportistas de municipios como Tolcayuca, Omitlán, Actopan, Francisco I. Madero, Sempoala, Pachuca de Soto y Tepeapulco, donde se seleccionarán a 16 atletas por equipo. La profesora Liliana Meneses Callado, coordinadora técnica y presidente de la Liga Municipal Nocturna de la disciplina, refirió que se captarán 65 talentos deportivos para formar cuatro equipos, quienes definirán su boleto en la fase macro-regional. Asimismo, levantamiento de pesas definirá a los atletas hidalguenses en los próximos días, quienes competirán en su competencia macro-regional ante los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Universidad Autónoma de México. Oscar Resendiz, para Mezquital al Día.